Gran preocupación por el estado de salud de gravedad de Kiko Rivera tras sufrir un ictus. Kiko Rivera ha sido ingresado en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla tras sufrir un ictus en la madrugada de este viernes 21 de octubre por motivos que aún se desconocen. El ictus ha afectado una zona pequeña muy localizada, encontrándose Kiko bajo supervisión médica, ya que las primeras horas son decisivas para ver la evolución, ya que hasta el momento es preocupante. Kiko Rivera a sus 38 años tiene otros problemas de salud, como son la gota o la diabetes crónica, y por tanto las primeras 24 horas son decisivas para ver su evolución. Todo esto podría unir a la familia, ya que se encuentra desunida por todos los problemas que han tenido, pero lo principal y lo importante es que Kiko Rivera se recupere favorablemente. Gracias por ver el video. Kiko Rivera Kiko Rivera Kiko Rivera Kiko Rivera Kiko Rivera